Segmentos de moda para ver y disfrutar. Una variedad de texturas y una explosión de colores es lo que caracteriza a esta colección Primavera-Verano, digna de ver y apreciar. Las imágenes muestran a Lorena Ledesma, que exhibe un vestido mini de mangas cortas de algodón con spandex, super femenino, que mixtura tonalidades azul marino y camel en perfecto composé de rayas. Cuando el tiempo disponga días más frescos, se sugiere un saco de líneas náuticas azul marino con vivos grises y botones plateados. Otra de las tendencias de la marca incluye tonos pasteles, flores en sutiles transparencias y delicados encajes y puntillas. El pantalón blanco de gabardina con spandex es un ítem indispensable, un clásico de todas las temporadas que para esta ocasión va muy bien con la musculosa coral. En la tercera pasada, nuestra modelo desfila un trío muy actual que combina tendencias clásicas y étnicas. Pollera de jean blanca, remera de estampas geométricas y chaleco que amalgama rayas y estampas animal. Lleva como accesorio de moda una bandolera de cuero con profusión de flecos. Sobre el final, le mostramos un pantalón de jean localizado semi-Oxford que hace un perfecto composé con el chaleco de hilo, tejido y la blusa de algodón con motivos búlgaros y mangas de volados. Lo interesante de ver es que se aceptan todas las tarjetas de crédito y cada una tiene sus días con ventajosas promociones que bien valen la pena.